Este segmento es presentado por Gala Foods Supermarket Servicio amigable y productos de primera para toda la familia Visítanos en el 664 Main Street, Worcester, Massachusetts Esto es Virus Deportivo Una marca de televisión con respaldo popular Donde estamos contagiando con deportes A todo el mundo En Florida, los Piratas derrotaron 13 por 9 a Toronto Gregory Polanco y O'Neal Cruz dispararon honrón solitario en la parte baja del séptimo En la causa perdida, Vladimir Guerrero Jr. se estrenó con su primer cuadrangular de la primavera Por otro lado, los Medias Rojas se llevaron 4 por 2 a los Bravos Rafael Devers lanzó un misil tierra-aire con uno a bordo en la misma primera entrada Nos movemos a Arizona, donde los Angelinos cayeron 8 por 7 frente a los Medias Blancas Yermin Mercedes pegó Tubey que produjo una anotación y ahora tiene promedio de 417 Nomar Mazara batió de 2-1 con impulsada y anotada Por otro lado, Junior Fernández lanzó una entrada en blanco con tres ponches Robinson Cano batió un doblete que llevó al plato dos corredores Jorge Polanco se fue con Tubey sencillo en tres turnos Y Ramón Laureano soltó un turueno que produjo dos vueltas Madison Tax, Planeamiento de Impuestos y Asesoría Financiera Visítanos en el 256 Essex Street, Lawrence, Massachusetts Llámanos al 978-655-7003 Música Música Música